Unos 4 millones de pesos es lo que adeuda el Ayuntamiento de Otompe Blanco a sus trabajadores por concepto de compensaciones, además de que aún mantienen un pasivo de 60 millones de pesos con proveedores, los cuales no han podido ser liquidados ante la situación financiera que prevalece en la comuna capitalina. En la medida de lo posible es ir sacando el pago de los proveedores, sobre todo locales, estamos buscando dar lo poco que puede el municipio para construir a la economía del mismo municipio. Son diversidad de proveedores, aquí estamos hablando de un monto total heredada en cuenta pública por las diversas administraciones. La verdad, en lo que va de esta administración únicamente mantenemos entre 800 mil y un millón de pesos de contribuyentes. Ambas deudas heredadas de la administración de Carlos Mario Villanueva Tenorio superan los 64 millones de pesos y aún no han podido ser liquidadas por la actual administración que enfrenta una baja recaudación de ingresos, optando por preferenciar el pago de proveedores locales a las cuales se les adeuda 800 mil pesos, así como de sueldos para incentivar la economía local. Eso está pendiente y también va a estar en función también a los ingresos del municipio. Algunos temas de compensaciones pendientes. Estamos hablando de 3, 4 millones de pesos. La presente administración municipal recibió el ayuntamiento con una deuda a proveedores de 90 millones de pesos, cifra que han logrado disminuir, pues ahora por este concepto adeudan aproximadamente 60 millones de pesos que se suman a las 4 por compensaciones a trabajadores que de acuerdo al tesorero municipal se solventarán conforme a la situación financiera de la comuna lo permita. Para Notivisión, José Palma.